Mi nombre es Federico Badano, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes y es un agrado para mí compartir esta presentación con ustedes. Esta charla forma parte del módulo de neuroimágenes del curso superior universitario dictado por Fardit. Sus contenidos están dirigidos principalmente a residentes que recién toman contacto con la resonancia magnética. De todos modos, con el objetivo de hacer la charla más amena para aquellos residentes con conocimientos más avanzados, he tratado de ilustrar los conceptos básicos mediante la presentación de casos radiológicos que puedan resultar interesantes. Durante el transcurso de esta charla, trataremos de cumplir con los siguientes objetivos. Reconocer cuáles son aquellas secuencias básicas normalmente utilizadas en el estudio de las patologías neurológicas, conocer cuáles son sus aplicaciones clínicas y proponer un protocolo de estudio de rutina mediante el cual, al menos en la mayoría de los casos, podamos obtener la información necesaria para interpretar la patología sin la realización de secuencias adicionales. Podríamos comenzar esta presentación por preguntarnos cómo es que llegamos desde los fundamentos físicos de la resonancia magnética a la formación de una imagen que podamos interpretar. Si bien este tema será cubierto en forma detallada en la presentación acerca de la física de la resonancia magnética, a modo introductorio veremos de manera muy simple y resumida qué es lo que sucede. Como todos saben, nuestro cuerpo está compuesto por varios elementos químicos que existen en la naturaleza. El hidrógeno, que es el elemento que nos interesa en lo que respecta a la resonancia, posee un número y un peso atómico igual a 1, y en estado iónico se comporta como un protón, es decir, una partícula con una carga positiva. Además, este protón o hidrógeno posee un movimiento continuo de giro sobre sí mismo, que es lo que se denomina spin, y debido a este movimiento genera un pequeño campo magnético. Si sabemos entonces que el hidrógeno posee un movimiento continuo o spin que genera un campo magnético, podríamos preguntarnos por qué no actuamos o tenemos las mismas propiedades que un imán. La respuesta es que debido a que este vector de magnetización que se produce como consecuencia del spin sucede en forma anárquica en el espacio y como resultado esas fuerzas magnéticas se ven anuladas. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando sometemos a estos vectores de magnetización y a estos protones a un campo magnético externo como cuando introducimos a un paciente un resonador? Al introducir al paciente dentro del resonador, estos vectores de magnetización ya no se anulan, sino que se alinean con el campo magnético externo producido por el imán. Una vez hecho esto, debemos aplicar una energía externa y lo haremos a través del uso de pulsos de radiofrecuencia. Como pueden ver en la diapositiva, existen múltiples pulsos de radiofrecuencia y según qué pulso utilicemos, dependerá qué tipo de secuencias podamos obtener. Cualquiera sea el pulso de radiofrecuencia que se emita, lo que sucede es que los protones captan esa energía cambiando su orientación y su vector magnético. Por el contrario, al suprimir o interrumpir el pulso de radiofrecuencia, estos protones vuelven a su estado de reposo liberando la energía que habían captado previamente. Por último, esta energía liberada se denomina señal y es captada por el sistema de resonancia para ser transformada en una imagen. Ya hemos visto brevemente cómo es que desde aquellos principios físicos de la resonancia logramos obtener una imagen. Antes de adentrarnos, específicamente en las secuencias de resonancia, es importante tener en cuenta dos aspectos. El primero de ellos es que cuando estudiamos cualquier parte del cuerpo, las imágenes deberían obtenerse siempre en los tres planos del espacio, esto es, imágenes axiales, coronales y sagitales. Esto debe ser planeado en forma de rutina, aunque puede modificarse según la patología que tenga el paciente. También es importante que las imágenes obtenidas sean comparativas, sobre todo cuando se utiliza contraste endovenoso. Un error muy común y frecuente es, por ejemplo, realizar imágenes en una secuencia en el plano axial sin contraste endovenoso y luego realizar con contraste endovenoso la misma secuencia pero en un plano diferente. Idealmente, esto debe evitarse e imágenes sin y con contraste deben ser adquiridas en el mismo plano para poder realizar una mejor comparación. El otro punto a tener en cuenta es la terminología que utilizaremos al interpretar o describir una resonancia magnética. La imagen obtenida se representa en una escala de grises que va desde el negro hasta el blanco. Cada tejido tendrá en cada secuencia una señal característica. De este modo, aquello que se vea blanco diremos que es hiperintenso, lo que veamos de un gris oscuro diremos que es hipointenso, los tejidos que muestren una señal intermedia entre el gris oscuro y el blanco diremos que son isointenso y en algunos casos, como por ejemplo en el aire, nos encontraremos que la señal es nula. En algunas patologías, la diferencia en la escala de grises es muy sutil. Es recomendable en estos casos describir la señal de ese tejido patológico en referencia a un tejido normal. Comenzando con el tema principal de esta presentación, es importante saber que existen muchas secuencias, e incluso algunas cambian su nombre según cuál sea la marca del fabricante del resonador. Hoy veremos las secuencias que considero básicas y que deben ser incluidas siempre en todo estudio de neuroimágenes. Estas son las secuencias T1 y T2, que pueden obtenerse al emitir pulsos de radiofrecuencia spin-eco, por ejemplo. Las secuencias FLIR y STIR, que se obtienen con pulsos de radiofrecuencia inversion-recovery. Las secuencias gradiente de eco. Y finalmente, las secuencias de difusión. Comencemos con las secuencias T1 y T2. Muchos habrán oído de esta pintura. Su nombre es Ekeomo y se encuentra en una pequeña iglesia del pueblo de Borja, en España. A la izquierda puede verse la pintura original. Debido al deterioro que había sufrido por el paso del tiempo, una anciana restauró la pintura y los cambios, como pueden ver en la pintura de la derecha, resultaron muy evidentes. Afortunadamente, para todos nosotros, también existen cambios que son muy evidentes entre las secuencias T1 y las secuencias T2. Entonces les propongo que supongamos nunca haber visto una resonancia y simplemente tratemos de ver las diferencias entre ambas secuencias. En esta diapositiva, vemos dos imágenes del cráneo obtenidas en el mismo nivel. Vayamos punto por punto, viendo si existen diferencias entre una y otra. El punto 1 corresponde a aire, que como dijimos previamente, no produce ningún tipo de señal, por lo que se ve igual en ambas imágenes. El punto 2 corresponde a tejido graso celular subcutáneo, y también se ve igual en ambas imágenes. Usando la palabra correcta, se ve hiperintenso. El punto 3 corresponde a tejido muscular. Podríamos decir que se ve isointenso en la imagen izquierda e hipointenso en la imagen derecha. Esta entonces podría ser una diferencia que nos permita identificar entre una secuencia y la otra. El punto 4 corresponde al hueso. Su señal es hipointensa o casi nula en ambas imágenes. El punto 5 corresponde a la corteza cerebral o sustancia gris. Vemos que se ve gris o isointensa en la imagen izquierda y blanca o hiperintensa en la imagen derecha. En contraparte, en el punto 6, vemos la sustancia blanca. Hiperintensa en la imagen izquierda e hipointensa en la imagen derecha. Entonces, también existen diferencias en la señal de la sustancia gris y blanca que pueden ayudarnos a diferenciar entre una secuencia y otra. Por último, vemos el sistema ventricular. Es la diferencia más evidente de todas las que numeramos. Hipointensa en la imagen izquierda e hiperintensa en la imagen derecha. Si nombramos las imágenes vistas previamente, veremos que la situada sobre el lado izquierdo corresponde a una secuencia T1 y la situada sobre el lado derecho corresponde a una secuencia T2. Este es quizás el punto más importante de toda la presentación para aquellos que recién comienzan. El líquido cefalorraquidio, visto dentro del sistema ventricular, será nuestra mejor referencia, o al menos la más obvia, para diferenciar entre una secuencia T1 y T2. En las secuencias T1 se verá hipointenso y en las secuencias T2 se verá hiperintenso. Casi siempre que veamos, en cualquier parte del cuerpo, que un líquido se ve hiperintenso, salvo contadas excepciones, estaremos en presencia de una imagen potenciada en T2. Debido a la señal que producen los diferentes tejidos normales en las secuencias T1 y T2, diremos que las secuencias T1, en general, tienen muy buena correlación anatómica, pero son poco sensibles a los cambios patológicos. Por el contrario, las secuencias T2 son muy sensibles a los cambios patológicos, pero no demuestran tan bien la anatomía como las secuencias T1. A modo de repaso de lo visto previamente, vemos que existen algunas diferencias entre los diferentes tejidos en la señal en T1 y T2, pero que claramente la más obvia es la producida por el líquido cefalorraquidio, por lo tanto, es la referencia más útil a la hora de diferenciar entre un T1 y un T2. Repasemos con algunos ejemplos patológicos cuál es la señal que generan los tejidos que ya hemos visto en secuencias T1 y T2. Comencemos por diferenciar la imagen T1 de la imagen T2. La imagen T1 es la que se ubica a la izquierda, ya que el líquido cefalorraquidio ubicado en el cuarto ventrículo se ve negro o hipointenso, y la imagen T2 es la situada en la derecha, ya que el líquido cefalorraquidio se ve hiperintenso. A nivel temporal izquierdo se ve una lesión hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, o también podríamos decir que es una lesión isointensa al líquido cefalorraquidio en T1 y T2. Esta imagen es característica de un quiste aracnoideo en su ubicación habitual. En este ejemplo vemos que existen múltiples imágenes nodulillares o nodulares o imágenes de aspecto quístico hipointensas en T1, que es la imagen situada a la izquierda, e hiperintensas en T2, la imagen situada a la derecha. O, como dijimos previamente, isointensa al líquido cefalorraquidio, tanto en secuencias T1 como en secuencias T2. Esas pequeñas lesiones se ubican a nivel periventricular, subcortical y en la sustancia blanca de centros semi-ovales y coronas radiatas. Esta patología corresponde a una dilatación patológica de los espacios perivasculares o espacios de Virchow-Robin, aunque también podría ser como diagnóstico diferencial una mucopolisacaridosis. En este ejemplo vemos, por detrás del tronco encefálico y a la derecha de la línea media, una lesión que es hiperintensa en secuencias T1. Cuando la correlacionamos con la secuencia T2, a pesar de que vemos pequeñas imágenes puntiformes que no son blancas, podríamos decir que es predominantemente hiperintensa. Entonces, ¿qué tejido es blanco o hiperintenso en secuencias T1 y T2? Ahí mismo tenemos la respuesta. Si observamos el tejido graso celular subcutáneo, vemos que es hiperintenso en ambas secuencias. Entonces, una opción podría ser que corresponda a tejido graso y es justamente lo que es. Este es un caso de un lipoma de la cisterna Ambience. En este otro caso, tenemos de izquierda a derecha una imagen en T1, una imagen en T2 y su correlación tomográfica. Vemos sobre la cisura entremisférica a nivel frontal una lesión que es hiperintensa en T1 e hiperintensa en T2. Como acabamos de ver, podría corresponder a tejido graso. Si lo correlacionamos con la tomografía, vemos que efectivamente la densidad corresponde a tejido graso y que además tiene algunas calcificaciones en la periferia. Este paciente se había presentado por cefaleas y el diagnóstico fue el de un quiste dermoide que se había roto y había ocasionado una meningitis aséptica de Moliaret. En este caso, vemos que existe a nivel temporo-occipital una lesión de ubicación subcortical que muestra señal hiper e hipointensa tanto en secuencias T1 como en T2. Entonces, ¿a qué tejido podría corresponder? La respuesta a la pregunta del caso anterior la podemos ver en la tomografía. El tejido que se veía hipo e hiperintenso en T1 y T2 correspondía a calcio. Entonces, este caso nos permite reforzar un punto importante, que es que la gran mayoría de las veces el calcio será hipointenso en T1 e hipointenso en T2, pero existen excepciones en las cuales el calcio puede verse hiperintenso en T1 como lo demuestra esta patología. Esto corresponde a una enfermedad celíaca que se asocia a calcificaciones cerebrales y a epilepsias, que se deben, como puede verse en las imágenes de la derecha, a una displasia cortical. Hasta aquí hemos visto cuál es la señal que producen en T1 y en T2 los tejidos que vemos normalmente. Pero es importante saber que existen otros tejidos que aparecen ante determinadas patologías que también tienen señales características, ya sea en T1 o en T2. Comencemos por ver todas aquellas sustancias o tejidos que se verán siempre hiperintensas en T1. A modo de resumen, podemos enumerarlas y estas son la sangre, que ya veremos tiene sus excepciones y sus características propias, la musina, también puede verse hiperintensa en T1, la melanina, el gadolinio, que es una sustancia de contraste, y otras alteraciones como por ejemplo el flujo sanguíneo lento o depósitos de manganesio o hierro, por citar algunos ejemplos. En este caso vemos una secuencia T1 y repasando lo que ya vimos, vemos la grasa hiperintensa, la sustancia gris cortical isointensa, la sustancia blanca ligeramente hiperintensa, y nos llama la tensión en el lóbulo parietal izquierdo algunas imágenes lineales que son hiperintensas. Como vimos, la sangre es uno de esos tejidos que puede producir hiperseñal en T1. Por lo tanto, este caso corresponde a una hemorragia subaracnoidea como consecuencia de una trombosis del seno longitudinal superior. Estas dos imágenes agitales en T1 también ilustran dos patologías diferentes. Comenzando por la situada en el lado izquierdo, vemos una imagen nodular ubicada en el tercer ventrículo que muestra señal hiperintensa en su porción inferior. Esta lesión corresponde a un quiste coloide. La imagen situada a la derecha presenta dos lesiones cerebrales. Centrémonos en la ubicada en el cerebelo, que también vemos que es hiperintensa en T1. Esta lesión tiene alto contenido en musina y ese es el motivo de su señal, y corresponde a una metástasis de cáncer de colon. Vimos que la sangre podía verse hiperintensa en T1 y que la musina debe verse hiperintensa en T1. En este ejemplo vemos que hay una lesión nodular occipital izquierda, situada a nivel córtico-subcortical, que muestra también señal hiperintensa en secuencias T1. Esta lesión corresponde a una metástasis de melanoma. Por lo tanto, la melanina es un pigmento que debe verse siempre hiperintenso en T1. Otra de las cosas que produce un aumento de la señal en secuencias T1 es el gadolinio. Como ustedes saben, el gadolinio es la sustancia de contraste utilizada en resonancia magnética. Y sirve para poner de manifiesto lesiones tumorales, lesiones infecciosas o lesiones inflamatorias. En estos tres casos podemos ver diferentes patologías que hacen que exista un aumento de la señal en T1 debido a que se produce realce con el gadolinio. En la imagen de la izquierda vemos un aumento de la señal en T1 o una hiperintensidad situada predominantemente sobre las cisternas basales. Esto podríamos describirlo como un realce meningio y corresponde a una melanosis neurocutánea. En el caso del medio vemos una lesión tumoral que realza predominantemente en la periferia y corresponde a un glioblastoma multiforme. Y por último, en la imagen de la derecha, vemos una lesión nodular hiperintensa en secuencias T1 debido a que realza con el gadolinio que corresponde a un linfoma del sistema nervioso central. Como vimos al comenzar enumerando las causas de hiperseñal en secuencias T1, además de la melanina, la sangre, la grasa o la musina, vimos que existen otras causas que pueden provocar hiperintensidad. En este ejemplo puede verse una estructura vascular dilatada con un aumento de la señal en secuencias T1 en su interior. A la derecha se observa una reconstrucción angiográfica venosa en la que puede verse que las estructuras vasculares evaluadas están permeables. En este caso, el aumento de la señal se debe a flujo lento en una patología que podemos ver corresponde a ectasia de la vena de galeno. En este ejemplo podemos ver un aumento lineal serpinginoso de la intensidad de señal en secuencias T1 debido a una necrosis cortical laminar. Esta es otra de las causas que producen un incremento de la señal en T1 y aún no se sabe exactamente cuál es el motivo de ese aumento de la señal. Una de las teorías dice que en el contexto de un evento isquémico en las células sobrevivientes se produce un aumento intracelular de hierro, ya sean las células neuronales o en las células gliales, y este sería el motivo por el cual la señal en T1 aumentaría. Por último, para terminar con las causas de hiperintensidad de señal en secuencias T1, veremos este ejemplo. A la izquierda vemos un pequeño punto hiperintenso situado en la parte posterior de la silla turca. Esta estructura es normal y corresponde a la neurohipófisis. La hiperintensidad de señal intrínseca y normal se debe al contenido de vasopresina. Por otro lado, sobre el lado derecho vemos también una imagen sagital en T1 donde no se observa la neurohipófisis en su lugar normal. No obstante, existe un pequeño punto hiperintenso situado en la cisterna supracelar. Este fue un caso de neurohipófisis ectópica y el aumento de señal, al igual que en el caso normal, repito, se debe al contenido de vasopresina. ¿Cuáles son las condiciones que por el contrario generan un descenso de la señal en T1 o una hiposeñal en T1? A modo de resumen, podemos nombrar el agua, como por ejemplo el aumento del contenido de agua en edemas, en infartos, en tumores, cuando existen cambios inflamatorios o infecciosos y aún en la hemorragia, que ya veremos en qué estadio. Las calcificaciones, que ya vimos que la mayoría de las veces se verán hipointensas en T1, aunque algunas veces pueden verse hiperintensas, y el vacío de flujo normal de las estructuras vasculares. Comenzando con los ejemplos de hipointensidad de señal en T1, en la imagen de la izquierda vemos un absceso cerebral. Esta es una lesión quística hipointensa, que además produce una disminución de la señal del parenquima encefálico subyacente en secuencias T1. Esto se debe a un edema vasogénico secundario a la lesión, que se ve hipointenso en secuencias T1, como dijimos, por un aumento en la cantidad de agua. En el caso del medio, tenemos un glioblastoma multiforme, que del mismo modo produce una alteración hipointensa a su alrededor, que se debe a edema vasogénico. Y por último, a la derecha, menos evidente, vemos múltiples imágenes puntiformes hipointensas en T1, y este corresponde a un caso de esclerosis múltiple, con lesiones de larga data que corresponden a los ya conocidos agujeros negros. Ya tuvimos la oportunidad de revisar este caso, que correspondía a una enfermedad celíaca, en el cual veíamos calcificaciones cerebrales, además de una displasia cortical. Este caso demuestra que el calcio es otra de las causas de hipointensidad en secuencias T1, pero debemos recordar que algunas veces también podemos verlo hiperintenso. Por último, las estructuras vasculares en las secuencias T1 también deben verse hipointensas. Como vemos en la imagen axial, existe cierto grado de atrofia cerebral y las arterias cerebrales medias se ven oscuras. En contraste, si prestamos atención, el seno longitudinal superior presenta una imagen hiperintensa en su interior, y si lo correlacionamos con la imagen sagital, vemos que todo el seno sagital superior se muestra hiperintenso. Esto se debe a que existe un trombo en su interior, que es lo que produce el aumento de la señal anormal en secuencias T1. Finalizando con las causas de hipo e hiperintensidad de señal en secuencias T1, comencemos ahora con las secuencias T2. Veremos cuáles son las condiciones que generan un aumento de la señal en esta secuencia. Una de ellas es el incremento de agua, como por ejemplo, en condiciones donde existe edema, donde existe un tumor o un infarto, infección, inflamación o colecciones subdurales. La otra causa, que también provoca un aumento de la señal en secuencias T2, es el contenido hemático, en circunstancias especiales, como luego veremos. Aquí tenemos tres ejemplos que producen aumento de señal en secuencias T2 debido a un incremento en el agua. En la imagen de la izquierda podemos ver un absceso cerebral, el cual no solo es hiperintenso en T2, sino que produce un edema vasogénico que también se muestra como un aumento de la señal en secuencia. En la imagen del medio vemos un pequeño infarto occipital, que también se observa hiperintenso en secuencias T2, debido al edema y al aumento del contenido de agua de las circunvoluciones. Por último, en la imagen de la derecha vemos una colección subdural, hiperintensa en T2, y además, si observamos con atención, en el ángulo punto cerebeloso izquierdo, existe un neurinoma que también se ve hiperintenso en una porción en las secuencias T2, debido probablemente a cambios quísticos. Veamos ahora qué condiciones generan una hipointensidad de señal en secuencias T2. Como ya vimos, el calcio ya puede ser una de ellas, las sustancias paramagnéticas, como por ejemplo el hierro, el contenido proteico, y al igual que en las secuencias T1, el vacío de flujo habitual en las estructuras vasculares. En estos dos ejemplos podemos ver distintas causas de disminución de la señal en secuencias T2. En la imagen situada a la izquierda vemos una hipointensidad en T2 a nivel de los ganglios basales. Esto se debe a un aumento en el depósito de hierro en el contexto de una enfermedad de Wilson. En el caso de la derecha, que corresponde a un hematoma secundario a un cavernoma, podemos ver sangre en diferentes estadios. Como veremos luego, y dependiendo del tiempo de evolución del hematoma, la sangre puede verse hipointensa en T2. Otra causa de hipointensidad en secuencias T2, al igual que en las secuencias T1, es el vacío de flujo normal de las estructuras vasculares. En este ejemplo, podemos ver el hallazgo normal de descenso de la señal en secuencias T2 en la arteria carótida interna izquierda, mientras que la arteria carótida interna derecha se puede observar hiperintensa. Esto se debe a una obstrucción de la misma. Hemos repasado, espero que de manera entretenida, cuáles son las causas de hipo e hiperintensidad de señal en secuencias T1 y T2. Seguramente han notado que la sangre puede tener un comportamiento especial y verse de diferentes maneras. Esto se debe a que en el transcurso del tiempo, cuando la hemoglobina se degrada, presenta diferentes señales, tanto en las secuencias T1 como en T2, que veremos a continuación. El motivo por el cual la señal de la sangre varía en secuencias T1 y T2 se debe a la degradación de la hemoglobina. Normalmente, si separamos un hematoma en cinco etapas, podremos ver la evolución de la misma. En la primera etapa o etapa inmediata, que llamaremos hiperaguda, lo que predomina es la oxihemoglobina intracelular, que se verá isointensa en secuencias T1 y T2. Luego, en el periodo agudo, que abarca desde el día 1 al día 2 desde la formación del hematoma, predominará la deoxihemoglobina intracelular. En esta etapa, la señal en T1 será isointensa o ligeramente hiperintensa, y la señal en T2 será isointensa. Luego le sigue la etapa subaguda temprana, desde el día 2 al séptimo aproximadamente, en el cual veremos metamoglobina intracelular, que provoca un aumento gradual de la señal en T1, mientras que en T2 se verá hipointenso. Seguida de la etapa subaguda temprana, viene la etapa subaguda tardía, desde el día 7 hasta aproximadamente el día 28, donde lo que encontraremos será metamoglobina extracelular, hiperintensa en T1 e hiperintensa en T2. Posteriormente, desde el día 28 en adelante, la etapa del hematoma será una etapa crónica, donde será predominantemente hipointenso en la periferia, debido a la presencia de hemocidrina, y podrá verse isointenso en T1 e hiperintenso en T2 en el centro. En este ejemplo vemos un hematoma hiperagudo, como dijimos, isointenso en T1 e isointenso en T2. En este ejemplo vemos un hematoma en estadio agudo, en el cual se observa isointenso e incluso ligeramente hiperintenso en secuencias T1 e hipointenso en secuencias T2. En el periodo subagudo temprano, la sangre en T1 se ve hiperintensa, mientras que en T2 todavía persiste hipointensa. En el estadio subagudo tardío, vemos que la sangre persiste hiperintensa en secuencias T1 y que se vuelve también hiperintenso en secuencias T2, como vemos en el hematoma subdural situado sobre el lado izquierdo del paciente. Siempre que existan hematomas subdurales de diferente tiempo de evolución en un neonato o en un paciente pediátrico, debe sospecharse maltrato infantil. Hemos visto las características en la señal de las secuencias T1 y T2. Veamos ahora las secuencias FLIR y STIR. Estas secuencias se obtienen tras emitir pulsos de radiofrecuencia inversion recovery. Comencemos por la secuencia FLIR. Como su nombre lo indica, Fluid Atenuation Inversion Recovery, la señal del líquido cefalorraquidio se suprime y se ve hipointensa, como si se tratara de una secuencia T1. Sin embargo, el resto del parénchima encefálico se ve más similar a una secuencia T2. Es decir, que las secuencias FLIR comparten algunas características con las secuencias T1 y algunas características con las secuencias T2. No obstante, este tipo de secuencia FLIR es mucho más sensible a los cambios patológicos y es particularmente útil para la evaluación de algunas enfermedades, como por ejemplo los infartos cerebrales, la esclerosis múltiple, las hemorragias subaracnoideas de pequeño tamaño o pequeñas contusiones en el cerebro secundarias a traumatismos. También es mucho más sensible a la hora de detectar lesiones tempranas en la interfase córtico-subcortical. En este ejemplo, vemos múltiples lesiones hiperintensas en FLIR ubicadas en la interfase córtico-subcortical predominantemente y esta enfermedad corresponde a una esclerosis tuberosa. Los tubers, característico de esta enfermedad, son los que producen este tipo de alteración en FLIR. Por último, en la etapa crónica, más allá del día 28, vemos que la señal es hipointensa tanto en secuencias T1 como en secuencias T2. Comencemos ahora a ver algunas características de las secuencias FLIR y STIR. Ambas secuencias se obtienen tras emitir pulsos de radiofrecuencia de tipo inversion recovery y comenzando por la secuencia FLIR, su nombre significa Fluid Attenuation Inversion Recovery. Como su nombre indica, esta secuencia tiene la particularidad de que es capaz de suprimir la señal del líquido cefalorraquidio. Por esto, el líquido cefalorraquidio se verá hipointenso, como en la secuencia T1, y el resto de las características eran más similares a una secuencia T2, exceptuando por supuesto el líquido cefalorraquidio. Esta secuencia es particularmente sensible a diferentes tipos de cambios patológicos y es muy útil para el estudio de infartos cerebrales, para el estudio de la esclerosis múltiple, para la detección de pequeñas hemorragias, por ejemplo subaracnoideas, y principalmente útil para evaluar contusiones en pacientes con traumatismos cranianos, entre otros ejemplos. Como dijimos antes, las secuencias FLIR son especialmente útiles a la hora de detectar lesiones de tipo desmielinizantes. En este ejemplo, podemos ver una imagen sagital potenciada en FLIR, en donde el líquido cefalorraquidio es negro o hipointenso, y no existen características para definir esta imagen ni como un T1 ni como un T2. En esta imagen FLIR, entonces, se pueden ver múltiples lesiones desmielinizantes que exhiben una distribución pericallosa predominantemente, y esta enfermedad corresponde a una esclerosis múltiple. Aquí vemos dos imágenes del cráneo en secuencias FLIR. Como les decía previamente, esta imagen es particularmente sensible a los cambios, principalmente a los cambios que se suceden en la interfase córtico-subcortical, que en otras secuencias pueden ser difíciles de identificar. En este caso, vemos muchas lesiones hiperintensas en FLIR, que se ubican predominantemente a nivel de la interfase córtico-subcortical. Este paciente es un paciente pediátrico con una esclerosis tuberosa, y lo que podemos ver que produce la alteración de la señal son los famosos tubers. En este otro ejemplo, vemos una imagen en FLIR ubicada a la izquierda de la pantalla, y una imagen en T1 con gadolinio ubicada a la derecha. En la imagen FLIR vemos que es particularmente evidente una lesión hiperintensa a nivel frontoparietal izquierdo, que no es tan evidente en la secuencia T1 con gadolinio. Esta lesión corresponde a una lesión desmilenizante, que realza tenuemente en la periferia, en la secuencia T1 con gadolinio, y corresponde a una lesión secundaria a una esclerosis concéntrica de Való. Las imágenes FLIR obtenidas en el plano coronal respecto al lóbulo temporal son particularmente útiles para el estudio de epilepsias, al igual que las imágenes en T2 obtenidas de la misma manera. En este ejemplo, en la imagen FLIR, que es la ubicada por encima, y en la imagen T2, que es la ubicada debajo, se observa una alteración en la estructura y la señal hiperintensa en FLIR de la estructura amígdalo-hipocampal izquierda. En este caso, corresponde a una esclerosis mesial temporal. En este otro ejemplo, vemos una imagen axial en FLIR a la izquierda y una imagen en T2 axial a la derecha. Y también existe en el lóbulo temporal izquierdo una pequeña alteración a nivel córtico-subcórtical que tiene ligera hiperintensidad en secuencia FLIR y se ve más hiperintensa en secuencia T2. Esta lesión corresponde a un tumor neuroepitelial disembrioplástico. Estas imágenes corresponden a un absceso cerebral. A la izquierda puede verse una imagen axial FLIR y a la derecha una imagen axial T1 luego de administrar el gadolinio. Al margen de la lesión primaria, es decir, del absceso cerebral, podemos ver que el edema vasogénico producido por la lesión es mucho más evidente y fácil de delimitar en la secuencia FLIR que en la secuencia T1. Otra utilidad de las imágenes en FLIR es la detección de cambios tempranos en el contexto de una isquemia aguda o subaguda. En esta imagen se puede ver una hiperintensidad en FLIR ubicada en el lóbulo occipital izquierdo. Esta imagen corresponde a un infarto cerebral subagudo. Y estos cambios son más evidentes que en las secuencias T1 o T2. Dijimos que las secuencias FLIR eran particularmente útiles en la detección de pequeñas hemorragias subaracnoideas. En esta diapositiva, a la izquierda, vemos una imagen T1 y a la derecha una imagen FLIR. Se observa una pequeña hiperintensidad ubicada sobre los surcos subcorticales que corresponde justamente a una hemorragia subaracnoidea. En este caso, puede verse que este cambio en la señal es mucho más evidente en la secuencia FLIR que en la secuencia T1. En este otro caso, vemos que existe en la secuencia T1 post gadolinio un importante realce meningio a nivel de las cisternas basales. Esta patología corresponde a una meningitis tuberculosa. Y vemos que el edema producido es mucho más evidente, otra vez, en la secuencia FLIR situada a la izquierda que en las secuencias T1. Dijimos que las secuencias FLIR son particularmente sensibles a pequeños cambios, como por ejemplo, detectar hiperintensidades a nivel de los surcos corticales. En este ejemplo, si miramos la imagen FLIR axial de manera detenida, veremos que existe hiperintensidad en algunos surcos corticales. Esta secuencia es particularmente útil también en la detección de estas alteraciones en esta patología, que corresponde a una enfermedad de moya a moya, como puede verse en la reconstrucción angiográfica situada a la derecha. De todos modos, debemos saber que no siempre que veamos en secuencia FLIR una hiperintensidad sobre los surcos corticales, corresponderá a una patología. Existen situaciones normales que pueden producir este tipo de señal, como por ejemplo, la hiperoxigenación, artefactos de flujo, artefactos pulsátiles o artefactos producidos por susceptibilidad magnética. Este caso corresponde a un paciente pediátrico que fue anestesiado para realizarse el estudio al cual se le suministraba oxígeno y puede verse una hiperintensidad en FLIR de surcos corticales simétrica y bilateral. Con respecto a las secuencias STIR, que también se obtienen tras emitir un pulso de radiofrecuencia en version recovery, su uso está más difundido en el estudio de la patología osteoarticular. De todos modos, en neuroimágenes, también sirven para estudiar algunos tejidos que son difíciles de evaluar debido a su alto contenido graso, como por ejemplo, la órbita. La palabra STIR significa short T1 inversion recovery y lo que hace esta secuencia es suprimir la señal de la grasa. Este es un caso de una neuritis óptica en un paciente con esclerosis múltiple. Al margen de la alteración, en el nervio óptico derecho, en la imagen axial podemos ver que toda la grasa retroconal se ve hipointensa. Esto es debido a que esta secuencia suprime la señal de la grasa y permite el estudio del sector retroorbitario. Nuevamente, en este otro caso, vemos la utilidad de la secuencia STIR para el estudio de la órbita. Este paciente tiene una neurofibromatosis tipo 1 y podemos ver que existen gliomas de los nervios ópticos. Si hubiésemos estudiado esta alteración simplemente con una secuencia T1 con gadolinio, toda la parte posterior a los globos oculares, debido al alto contenido graso, la veríamos blanca o hiperintensa y no nos permitiría delimitar precisamente las lesiones. Otra de las secuencias que podemos utilizar en forma de rutina son las secuencias gradiente de eco. Como ven en la diapositiva, las secuencias en gradiente de eco ubicadas a la derecha de la pantalla son similares a las secuencias potenciadas en T2. De todos modos, la secuencia gradiente de eco son muy sensibles a los cambios en la heterogeneidad del campo magnético, por lo que son particularmente útiles para detectar cambios hemorrágicos. En este ejemplo, que corresponde a una angiopatía amiloide, la imagen en T2 no nos ofrece demasiada información. Si miramos la imagen en gradiente de eco, es muy evidente que existen pequeños cambios hemorrágicos crónicos a nivel córtico-subcortical y múltiples imágenes hipointensas nodulares que corresponden a microsangrados que no son tan evidentes o son difíciles de distinguir en la imagen en T2. Aquí vemos dos imágenes en T2 que mostraban claramente la presencia de dos lesiones hipointensas en la periferia e hiperintensas en el centro. Estas lesiones correspondían a dos cavernomas. Al obtener imágenes en gradiente de eco del mismo paciente previo, vemos que no solo se ven los dos cavernomas que eran claramente visibles en secuencias T2, sino que existen múltiples imágenes con caída de la señal de aspecto nodular que también corresponden a cavernomas. Este paciente era portador de una cavernomatosis múltiple. En esta diapositiva vemos también dos imágenes en gradiente de eco en la cual existen múltiples áreas hipointensas en el espacio subaracnoideo que no eran evidentes en la secuencia T2. Esta alteración se debe a depósitos de hemociderina en un paciente con una hemociderosis superficial del sistema nervioso central. Para ir finalizando esta presentación, a la hora nos hablaremos un poco de las secuencias o la técnica de difusión. Esta es una técnica que, sin adentrarnos en profundidad en los principios físicos, se basa en la difusión del agua entre los diferentes tejidos. Si bien esta técnica no era de uso habitual, sino que se reservaba para aquellos casos en los que existía una sospecha de una isquemia hiperaguda que no era visible en el resto de las secuencias, hoy en día es una técnica que se utiliza de rutina en muchos centros. Podemos ver a la izquierda una imagen con técnica de difusión y a la derecha su correlación de coeficiente de difusión aparente o mapa de ADC. La principal utilidad o al menos la más conocida por todos es la detección de isquemias tempranas. En este caso puede verse una isquemia aguda que restringe la difusión, es decir, es hiperintenso en difusión con su correlación en el mapa de ADC en el que se observa en el mismo territorio una caída importante de la señal. Además de la detección de isquemias en su fase temprana, las secuencias de difusión también son útiles para algunas patologías puntuales. En este ejemplo podemos ver que existe una restricción de la difusión sobre los ganglios basales con una caída de la señal en el mapa de ADC. Esta alteración en la cual la difusión es particularmente útil corresponde a una enfermedad de Cruyff-Jakob. Aquí tenemos otro ejemplo de la utilidad de las secuencias de difusión. En la imagen axial en T2 vemos que existe una lesión hiperintensa que no podemos delimitar claramente. De todos modos al realizar una secuencia de difusión en el plano coronal vemos que existe restricción de la misma. Es decir, se ve hiperintensa en las secuencias de difusión. Esta patología que corresponde a un quiste dermoide es muy fácil de detectar mediante esta técnica. Por último otra condición patológica en la cual las secuencias de difusión son particularmente útiles es en los abscesos cerebrales. En este ejemplo vemos una secuencia en T1 con gadolinio situada a la derecha en la cual es obvia la lesión y el realce periférico que presenta. De todos modos si no sabemos la clínica no podríamos especificar a qué lesión corresponde. Al realizar una secuencia de difusión vemos que el absceso restringe es decir se ve hiperintenso y que muestra una caída de la señal en el mapa de ADC. Esto es característico de los abscesos cerebrales y este ejemplo ilustra la utilidad de la secuencia de difusión para la detección de los mismos. Por último quisiera hacer mención de las secuencias de densidad protónica. En esta secuencia las estructuras líquidas producen una señal intermedia y hay una pobre diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris. No la he incluido y no la he desarrollado en el protocolo de rutina ya que se usaba antes para caracterizar las lesiones de la sustancia blanca. Sin embargo hoy día ha sido reemplazada por otras secuencias como ya vimos la secuencia FLIR. De todos modos en algunos centros en donde los resonadores son abiertos y las secuencias FLIR no son de buena calidad esta imagen puede seguir utilizándose en forma rutinaria. Las utilidades son similares a las descriptas en la secuencia FLIR. Por último podríamos proponer un protocolo de estudio de rutina que nos permita al menos en la mayoría de las patologías poder obtener la información necesaria para interpretar las imágenes. De ser posible se puede comenzar con secuencias de difusión que nos permitirán detectar pequeñas isquemias lacunares agudas que quizás no sean tan evidentes en las demás secuencias. Luego debido a que es la secuencia más sensible podríamos adquirir imágenes en FLIR en el plano axial. Continuando imágenes T2 y T1 en el plano axial y por último para tener una correlación en el espacio en los diferentes planos podemos realizar secuencias T2 en el plano coronal y secuencias T1 en el plano axial. Por último y de ser posible las secuencias gradiente de eco serían útiles para detectar cambios hemorrágicos crónicos que no sean tan evidentes en las secuencias que ya realizamos. Para concluir con esta presentación y a modo de repaso hemos visto la utilidad y las características de las secuencias T1 y T2 hemos visto cuál es la señal que producen los tejidos normales y cuál es la señal que producen los tejidos patológicos en estas secuencias. También hemos desarrollado cuáles son los cambios de señal que se producen debido a la degradación de la hemoglobina hemos visto la utilidad de las secuencias FLIR y hemos hecho hincapié en que es la secuencia más sensible a los cambios patológicos hemos visto la utilidad de las secuencias STIR para el estudio de la órbita la utilidad de las secuencias gradiente de eco para detectar cambios hemorrágicos debido a artificios por susceptibilidad magnética y la utilidad de las secuencias de difusión no sólo para detectar isquemias tempranas sino para detectar algunas patologías puntuales. Hemos mencionado las secuencias de densidad protónica y hemos comentado que su uso en muchos centros ha sido reemplazado por la secuencia FLIR no obstante debido a que existen resonadores con bajo campo magnético y que las secuencias FLIR no se obtienen con buena calidad en algunos casos es preferible reemplazarlas por secuencias de densidad protónica y por último hemos propuesto un protocolo de estudio que por supuesto todos pueden adecuar según sus necesidades y el tiempo disponible para realizar cada estudio espero que los contenidos de la charla hayan resultado útiles principalmente para todos aquellos que recién comienzan con la resonancia magnética y espero no haber aburrido a aquellos que tienen más experiencia en el campo así que a todos ustedes muchas gracias por su atención gracias